Honorable Asamblea, siguiendo con la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como no le sorprenderá, presente reservas a todo lo relacionado con las organizaciones de la sociedad civil. Y antes de argumentarles, va para ellas y todas las personas que trabajan día y noche para hacerle un bien a México, va un saludo y un reconocimiento, una sincera disculpa además por lo que está a punto de hacer esta soberanía. Perdón por el desprecio que se hace a su labor por parte de quien debería de acompañarlos, de quien debería de apoyarlos y que ahora se propone a dificultar su labor. Señoras y señores diputados, estas reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta son letales para la operación y el trabajo de la sociedad civil organizada, en particular para aquellas que son donatarias autorizadas. Según la iniciativa presidencial, el motivo es combatir la evasión y las operaciones simuladas, pero como lo hemos dicho miles de veces, ya existen mecanismos que le permiten a Hacienda detectar dichas operaciones. Esto tiene otro trasfondo entonces, porque de otra manera no se entiende. Hace una semana la gran mayoría de los diputados de Morena y aliados aquí aplaudieron la destrucción del sistema de ciencia y tecnología, tanto público como privado, por esa destrucción, supuesta destrucción de los fideicomisos que esperamos puedan defender en la Cámara de Senadores. Pero ahora nos proponen un esquema extraño en el que todas aquellas organizaciones dedicadas a la ciencia, la tecnología, la investigación, sean forzosamente donatarias autorizadas, así como todas las organizaciones dedicadas a combatir el cambio climático. La realidad de estas organizaciones no cuadra con lo que les propone fiscalmente la Secretaría de Hacienda. Ellas reciben recursos que provienen de otras fuentes, tanto nacionales como internacionales, vía, por ejemplo, los fideicomisos. Pero al extinguir los fideicomisos, la Secretaría de Hacienda cree que va a resarcir su error, obligándolas a todas a ser donatarias autorizadas. Nada más neoliberal, diputados y diputadas, que un gobierno que se presume de no serlo, le venda al mejor postor algo tan estratégico e importante como es la ciencia, la tecnología e innovación de su país. Ser o no donataria autorizada antes era una elección, pero ahora el gobierno te obligará a hacerlo. Y esto es vergonzosamente único en el mundo. Además, en general, las organizaciones de la sociedad civil lo que buscan es depender lo menos posible del gobierno federal. Sus causas deben de ser independientes al gobierno en turno y a los colores partidistas. Y aquí la Secretaría de Hacienda lo que quiere hacerlas es cautivas de los recursos públicos. Y yo, por malpensada, se me hace como que la intención es alinearlas al régimen. Estas reformas dejan en el limbo a las organizaciones de la sociedad civil, las desprotege, las criminaliza y pareciera que desconoce su labor. Y les pongo un ejemplo, lo acaban de mencionar. A partir de ahora se les obligará a comprobar cada uno de sus gastos en comprobantes fiscales, pero muchas de ellas trabajan en la sierra, en zonas marginadas, alejadas. ¿Cómo van a hacer? ¿Le van a pedir factura a la señora que les sirve de cenar a sus voluntarios? ¿Le van a pedir factura al mototaxi que les hace favor de trasladarlos en algunas zonas de difícil acceso? Y así largos etcéteras. Lo único que provocarán es que muchas de estas organizaciones se cuestionarán si pueden seguir con su labor o tendrán que pagar el 35% de ISR para llevar a cabo sus actividades. Ahora bien, a partir de esta reforma todos los recursos que reciban las organizaciones de la sociedad civil deberán destinarse exclusivamente a su objeto social, pero muchas de ellas deben de hacer actividades para generar recursos propios, precisamente para ampliar el espectro de sus actividades y del apoyo a la ciudadanía. Muchas organizaciones, como ustedes bien lo saben, realizan comidas, rifas, ferias, exposiciones para recibir recursos adicionales. Y esto será, a partir de ahora, un motivo de castigo al no cumplir con el objeto social e incluso podrían perder su registro como donatarias autorizadas. Fíjense nada más, aquí como lo dijo muy bien el diputado Héctor Jaime, la diputada Torres Peinbert, la diputada Tagle, estamos hablando de asociaciones que se dedican a la detección del cáncer de mama, a los tratamientos de chiquitos con cáncer, de donación de sangre para todas estas personas que sufren de leucemia, de acompañamiento para familiares de chiquitos con alguna deficiencia o para personas en duelo después de haber sufrido la pérdida por la violencia o por una enfermedad grave, aquellos defensores de derechos humanos. Tantísimas causas con las que no da basto el gobierno federal y estas son las causas a las que ustedes quieren atacar. Es cierto que por ahí ha habido algunas que se han prestado tal vez a malos manejos, pero me extraña que precisamente sean ustedes los que lleguen con esta propuesta, porque entre ustedes hay muchos que se han aprovechado de estas asociaciones, que las han utilizado incluso para fines políticos. Y en ese sentido sí, hagamos una legislación integral y es en ese sentido que va mi propuesta, mi reserva. Si lo que se desea es transparentar los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, hay otros mecanismos, hay otras reformas e iniciativas. Diputada Alcalá Padilla, su tiempo se ha agotado. Término, diputada presidenta. Se les pueden pedir informes, que se les pueden solicitar certificaciones, pero como en otros temas, sobre texto de la corrupción, lo mejor que se les puede ocurrir es cortar el árbol por lo sano, aunque nos quedemos todos y todas sin sombra. Yo les pido, diputadas y diputados, reconsideren, porque de verdad estamos hablando de causas muy loables, y ayudémosle a aquellas personas que ayudan a seguir haciendo su labor. Legislemos de manera integral respecto a estas organizaciones, pero no les demos el tiro de gracia. Es cuanto, diputada presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.